Con el propósito de continuar fortaleciendo la atención obstétrica, el Hospital San Vito de Cotobrus implementó una serie de ajustes encaminados a garantizar la dignificación y el trato humanizado en las mujeres gestantes de su población en general, tomando en cuenta las necesidades de los grupos indígenas. Pablo Mora, enfermero obstetra de este centro médico, dijo que este conjunto de adecuaciones inició con el apoyo de un grupo de funcionarios del Servicio de Maternidad del Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, quienes visitaron este hospital para realizar un taller de capacitación dirigido al personal, encargados de atender y abordar a las pacientes embarazadas. Por medio de este, se les sensibilizó sobre el proceso que pretende ofrecer una mayor oportunidad y calidad de la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio. De esta manera, explicó, estos esfuerzos tuvieron una inversión por parte de la Administración y de la Dirección de Enfermería del Hospital para la instalación de cortinas en las salas de maternidad, que permite que las embarazadas tengan un proceso de acompañamiento las 24 horas durante el preparto, labor de parto, parto y también el posparto. El proceso de reestructuración en cuanto a la atención de la población de las comunidades propias y aledañas, indígenas y no indígenas. Parte de esto ha sido la implementación de nuevas técnicas de relajación para lo que es el proceso de labor y parto, como la esferoterapia, la aromaterapia, la musicoterapia. Las pacientes también reciben esferoterapia, aromaterapia y musicoterapia y se ha invertido en la colocación de duchas de agua tibia, la adquisición de batas especiales confeccionadas con base en el diseño de las prendas tradicionales en la población indígena, así como el suministro de alimentos durante el proceso previo, durante y posterior al parto con recetas adaptadas a la cultura indígena. Logramos la instalación de cortinas dentro de las unidades para poder proporcionar una mayor privacidad, no solamente a la embarazada sino a su acompañante. También hemos logrado un importante apoyo de parte del servicio de nutrición para lo que tiene que ver con la facilitación de una dieta acorde a lo que estas personas nos piden, todo con el fin de poder proporcionar una atención de calidad como ellas lo merecen y lo demandan. Como parte del proceso se invitó a un grupo de personas de la Reserva Indígena La Casona en el Cantón de Cotobrus, quienes por su condición cultural en ocasiones tienden a mostrar resistencia para ser atendidas en los servicios que ofrece el hospital. Se les hizo un recorrido por las instalaciones del servicio de maternidad para explicarles sobre las principales acciones de intervención de las embarazadas. Asimismo, las pacientes que lo deseen gozan del beneficio ser acompañadas por la asesora cultural durante su labor de parto. Esto facilita la comodidad y el proceso de atención. Este acompañamiento se extiende también al programa de urgencias obstétricas que tiene el hospital, el cual la paciente tiene la posibilidad de ingresar acompañada por la persona que ella considera ideal en ese momento. ¿Qué viene ahora? Esperamos poder iniciar también un proceso de reestructuración en cuanto a la planta física, todo con el único objetivo de que se sienta un ambiente de felicidad para lo que es el recibimiento de una nueva vida y también con la atención ginecológica que se sienta un ambiente de camaradería para todos estos usuarios y usuarios de nuestros servicios de salud. Cabe indicar que la institución brinda cursos de preparación para el parto, donde se tratan temas de trabajo de parto, violencia materna, paternidad de responsable y otros para que las mujeres conozcan las diferentes etapas y los derechos que tienen, además de la necesidad de atención de salud posterior al parto, los cuales se brindan en los hospitales y áreas de salud de todo el país.